Ey, J.H., antes de comer, quiero que hagamos una oración, por favor, para, pues, papi, es importante. ¿La puedo hacer yo? Sí. Oh, señor Satanás. Bueno, vamos a probar, pues, estas carechimbas a ver qué pasa. Vino, quebrero, ¿cómo estás? Te quiero mucho, hermano, eres mi vida. Acaba de soltar palo de bollo en la huella. Perdón, papito. No, no te voy a perdonar nunca, jamás te perdonaré eso. Mentira. Ese restaurante es muy bueno. Sí. Mentira, ese restaurante es una mierda. Ay, dejen pasar al brother. Está haciendo popo, usted no lo dejan pasar. ¿Quieren ir hoy a una rumba? Va a estar Mela. Qué chimba de carro. Algún día va a ser mío, brother. Algún día va a ser mío, lo juro por su vida. Hágame caso. Amiga, ¿usted le gustaría ofrecerle el alma al diablo? Sí. Yo tomaba mucho de ese producto y me dio con horrea, señora. No se lo recomiendo. Digo, señor, ¿cómo está? Gracias, esto es una mierda Qué hermosas vistas Qué hermosos señores Tengo que llegar rápido a la casa Amigo, ¿estás libre? Que viva la libertad, amén Ey, Mimos, los mejores Dari es una mierda, Mimos los mejores Dari, los mejores Mimos es una mierda, señora Usted es la mejor de todas Hasta luego, amigo, que te vaya muy bien, te amo Tío Sepa que llamo para decirme esas cosas, tío Hola, señor, esto es muy lindo Y ya salió la venganza de los chamos dos Maduro contra Taka Que está haciendo caca por allá Dios mío, se le está descociendo ese culo Tío, no me digas esas cosas Que usted sabe que a mí me gusta mucho Es una pregunta, ¿sabes dónde hay un baño? Para que mi amigo y yo nos podamos ir a besar Ay, mi amor Tío ¿Hoy? Buenas, ¿quiere meter vicio con nosotros, amigo? Enseguida Vamos, ya Ya, ya volvió Ah Yeah A ver, ¿me vas a darme un rostro en ese? Navegando en mi automóvil Parse, tengo el calzoncillo bien metido adentro del culo Me va a pe... Me va a pe... En serio Parse, yo que sí que me tiro culo de pedo No sé cómo voy a hacer Tenemos los desayunos que son más rápidos ¿Aquí no venden vicio? Eh... No Es cosa más rara, parece que cojo el hipo Gracias Cuidado con los boxers blancos Porque cuando son blancos y hace calor A uno le sale la raja de caca por todo el ano Sí, sí Por eso los boxers blancos son peligrosos Solo los negritos, los negritos son buenos Esta canción va dedicada por una chica muy especial que cautiva mi corazón Te amo, Sara Mi amor, para ti Ese culito yo follaré Y tu chochita sí que la veré En tu cara, obvio, yo me vendré No me vendré Yeah, 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 yeah Vos, mi zonga, yo te voy a mantener Te voy a mantener Yeah, 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 yeah Ey, un rapi y el de D.Food Dense en puño, dense en puño Amigo, ¿usted es de los Peaky Blinders? Ah ¿Usted es de los Peaky Blinders? ¿En qué? Señora, vamos a atracar este local ya ¿En serio? Entre usted y yo Ah, no, yo Amigo, ¿me prestas plata para postar en el casino? Inmediatamente, cabrón ¿Sí? Vamos, Fede Ay, eso, gotado Una pregunta, ¿sabes si ya salió la 3 de la venganza de los chamos? La resurrección de Chávez No Amiga, no vaya a ir para los cines, se están dando bala Cuidado Amiga, ¿me prestas 2000? Hola, buenas ¿Quieren entrar a nuestra secta satánica? Hola, buenas Lo que pasa es que allá arriba hay un cadáver Una pregunta, ¿usted sabe qué hora es la misa satánica hoy aquí? Eh, ya se acabó ¿Ya se acabó? Ajá Ah, ok Permiso, porfis, es que voy a ir a pelar a alguien Vaya, péndela No tengo factura, esto es robado Tira Bueno, estoy con mi compa Nicolás Maduro Si te dan la posibilidad de ayudar entre un niño y una mascota, ¿quién ayudarías? Los dos me importan un culo, la verdad A ninguno ¿Por qué eres tan seco? ¿Por qué no te gusta ninguno? Porque es que los niños son unas gonorras Y los animales también ¿Me da manguito, porf? Claro A ver Pago esto Mmm, qué mierda Mentira Hasta luego, mi brother Eso está muy lindo Que la va muy bien Hasta luego, señora La quiero mucho Ok, ¿me puedo hacer este tatuaje en el aro? Sí Uff, la paja que me clavé, brother ¿Servicio de Uber? Gracias, amigo Estaba cansado de los taxistas de mierda Sí Menos mal había taxi Los Uber siempre me han parecido una mierda, ¿oyó? Sí Sí Amigo, Satanás me lo bendiga Solo taxi, nada de Uber ¿Usted sabe aquí donde venden vicio de pronto? Sí Vicio La loción ¿De Givenchy? Sí No Solamente tenemos irresistible Al final sí termina comprando el perfume vicio Sino que uno molesta con las señoras Y luego compra ¿Sí me entienden? Todo perfectamente equilibrado No le hacemos perder el tiempo a nadie Fíjense mi cara sin cejas Amigo Te quiero mucho, bendiciones Gracias Amigo, ¿estás dormido? No Mmm, detergente, detergente Es bueno Pero cuando queda untada la mierda en los calzoncillos No saca muy bien Yo recomendaría mejor de eso Yo no le he hecho mierda a los calzoncillos Ah, no, no Yo así a mí sí me apasiona Uy, qué chimba de quesito El problema es que luego me empiezo a picar el culo En serio, me lo he hecho Yo he alergido al queso Tengo 500 Bolívaras ¿Aquí no venden leche paterna? Sí, se lo veo en Terry, el lacto de Sai No me gusta A mí me puedes poner el devorador de almas Destructor vaginal, por favor El rompeanos Y bueno, ahí quedó Hoy yo el devorador de almas Ya tiré el rompeanos ¿Uno puede tirar paja en los baños de acá? ¿No? Oscar Feliz cumpleaños, brother ¿Vos no sos Oscar? No Ah ¿Sabes dónde está la sesión para alquilar escravos? No Pero sí voy a venir a la última fiesta ¿Estás hablando con Marjorie? Amor, eso estoy igual que a mi querida Ah, ok, ok ¿Veis noche y cuarenta? Listo, gracias papacito La venganza de los chamos cuatro ya salió ¿Alguna sabe? A ver, ¿de dónde sos? De... De Catatumbo Ah, ¿de Catatumbo? Sí Una pregunta En la sesión de animales no veo los consoladores para perro Allá atrás, enseguida de... ¿Ustedes también van a hacer popo? Hola, una pregunta ¿Cómo estás? Bien, gracias Me alegra mucho yo, bendiciones Lo amo Gracias Tenga cuidado porque a las tres y media va a haber un atraco en este banco, bueno Ay, amor Nos estamos besando Yo voy a ir a buscar quien tiene el ano negro para allá Para recomendarle esta crema ¿Ustedes tienen el ano negro? Yo sí Va, paga provecho ¿Por qué corres? Corra, corra, corra ¿Cómo es que se llama? ¿Muñeco vudú? Sí No Sí Pero no Bueno gente, aquí con la ley Que yo a la delincuencia y la yerba, ya saben Vamos a hacer una carrera No Ey, les vamos a ganar Les vamos a ganar ¿Vas al baño? Yo vengo de allá Buena suerte ¿Esa escalera es de John Jairo? No ¿Esa escalera si era de John Jairo? No ¿Cuál John Jairo? John Jairo el de Stroganoff La buena, miro La llave Muchas gracias, perdón por la demora Yo le dije que estaba haciendo popó Qué pena ¿Y no ha salido la venganza de los chamo 5? ¿Guaidó reencarna? ¿Es que es que es imposible? No Hola Pero usted sí sabía que las ballenas no conocen Bolivia No saben que Bolivia existe ¿No? No Porque en Bolivia no hay mal ¡Lo contenta no no conocen! Pa're